Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. ¡Empecemos! La semana pasada, SpaceX recibió uno de los golpes más duros de su historia, cuando su cohete Falcon 9 explotó días antes de despegar. En esta misión, la compañía tenía que poner en órbita un satélite de 200 millones de dólares, o lo que es lo mismo, más de tres veces el precio del propio cohete. La explosión que ocurrió cuando se estaba probando el cohete y cuya causa se sigue investigando, destruyó por completo la plataforma de despegue, el cohete y el satélite. Y esto tiene las implicaciones siguientes. La empresa ha perdido tres cosas. Un cohete, un valioso prestigio y un lugar desde donde lanzar sus cohetes, pues tardarán meses en arreglar la plataforma. Por el momento, todos sus próximos lanzamientos han sido aplazados de forma indefinida y ciertas empresas se están replanteando los contratos con ellos para futuros lanzamientos. Algo que quizás sea cancelado es la charla de Elon Musk en el Congreso Internacional de Astronáutica en Guadalajara, donde tenía pensado hablar sobre sus planes de colonización marciana. Es posible que el contenido se redirija a explicar las causas del accidente, o directamente no asista. Son tiempos duros para SpaceX, pero no temas, porque si hay algo seguro es que el espacio es difícil. Pero más difícil es rendirse. Se encontraron los fósiles más antiguos de este planeta en Groenlandia. Tienen 3.700 millones de años, lo que es 220 millones de años más que las consideradas hasta ahora como las evidencias más antiguas de vida en la Tierra. Vivieron 900 millones de años después de la formación del planeta. En aquel momento, la joven Tierra en formación, con una atmósfera rica en metano, amoníaco y dióxido de carbono, estaba expuesta constantemente al bombardeo de asteroides, por lo que la vida era aún muy simple. El fósil es concretamente un estromatolito, es decir, una estructura rocosa formada por agrupaciones de colonias de microorganismos, sobre todo cianobacterias, fósil que en los últimos años emergió a la superficie gracias al reciente deshielo presente en la zona donde se ha encontrado causado por el cambio climático. Un tanto irónico, pues parece que el planeta nos quiera recordar qué puede ser de nosotros si no cuidamos un poco más de lo único que tenemos. La sonda Juno que se encuentra orbitando Júpiter envió las primeras imágenes hechas de cerca del rey de los planetas. Este conjunto de preciosas fotografías incluye imágenes inéditas que nos ofrecen una perspectiva única que nunca antes habíamos tenido del gigante gaseoso. Estas dos primeras imágenes se corresponden con el polo norte del planeta, que ha resultado tener muchas más tormentas de lo esperado. Además se ha confirmado que en el polo norte de Júpiter no existe el hexágono que sí existe en Saturno. Esta otra foto se corresponde con una toma cercana del hemisferio sur del planeta, que muestra intrincados patrones de nubes. Continuamos con esta del polo sur, que muestra enormes tormentas circulares ajenas a los veloces vientos que se producen en las zonas más ecuatoriales del planeta. Para terminar con esta fotografía en infrarrojo de las auroras del polo sur de Júpiter. Unas bellas y fascinantes imágenes que nos seguirán llegando los próximos meses. Si quieres ver más, recuerda que tienes el link hacia la galería en la descripción. Se descubrió que un anticuerpo recientemente creado es efectivo contra el Alzheimer, una enfermedad relativamente común en edades avanzadas, pero que carece de tratamiento efectivo. Lo que se ha descubierto es que el aducanumab, un fármaco compuesto de anticuerpos creados en el laboratorio, destruye las placas de beta-amiloide, cuya acumulación se cree que es la responsable de que se produzca la enfermedad. Además de esto, en este estudio también se demostró que después de un año recibiendo este fármaco, el deterioro cognitivo de los pacientes asociado con la enfermedad era considerablemente ralentizado. Pues el deterioro de los pacientes que habían recibido el tratamiento era remarcablemente inferior al del resto de pacientes que no habían recibido este tratamiento. ¿Estamos pues ante la cura de esta devastadora y global enfermedad? Pues claramente no, porque sus efectos de momento solo han funcionado en pacientes con un grado bajo de Alzheimer, además de no evitar el deterioro por completo. Sin embargo, sí que estamos ante el primer medicamento capaz de eliminar las placas de forma efectiva, y de los primeros que ayudan notablemente a tratar la enfermedad. Pequeños pasos que nos acercan hacia un tratamiento definitivo. Acabó una simulación en la que un grupo de personas estuvieron aislados durante un año en una montaña para asimilar las condiciones que una expedición se podría encontrar en el planeta rojo. La finalidad de este proyecto era averiguar de la forma más realista posible cómo vivirían los astronautas en el planeta rojo y crear pautas para futuras misiones en Marte. Mauna Loa, en Hawái, fue el lugar escogido para llevar a cabo esta investigación, ya que el suelo del volcán es similar a las condiciones marcianas, y su altitud hace que sea muy difícil cultivar alimentos y la vida en general. El grupo, formado por seis científicos, ha vivido en una cúpula de 93 metros cuadrados, alimentada con energía solar. Solo podían abandonarla vestidos con trajes espaciales tal y como lo harían en Marte. Tenían que obtener por ellos mismos casi la totalidad de los recursos para sobrevivir. No vieron a ninguna persona más en el año que duró la simulación y el tiempo que tenían para retransmitir mensajes con sus amigos y familiares tenía un retraso de 20 minutos, el mismo tiempo promedio que se necesitaría de Marte a la Tierra. Los resultados, pues pese a que tuvieron algunos problemas técnicos y escasez de recursos en algunos momentos, la relación entre los miembros se mantuvo en buen estado y no hubo fuertes discusiones. Buenas noticias. Se publicó un estudio en el que se anuncia que el diablo de Tasmania ha evolucionado para ser resistente a un tipo de cáncer que ha estado a punto de extinguir esta especie. El diablo de Tasmania es un marsupial que debe su nombre a la isla australiana en la que habita, el único lugar del mundo que acoge a esta especie de forma autóctona. Hasta ahora se consideraba que el animal estaba muy cerca de la extinción, tanto que en algunas zonas de la isla los modelos matemáticos ya los daban por muertos. La causa no es la evolución ni la acción humana, sino un cáncer con una peculiaridad muy distinta a los que afectan a los humanos. Se contagiaba. Su aparición muy reciente en términos evolutivos ha hecho que en menos de 20 años descienda un 80% el número de ejemplares del marsupial. Por esta razón la extinción era previsible y los seres humanos no podíamos hacer mucho para evitarla. Pero lo que se descubrió la semana pasada es asombroso. Lo que ha conseguido el diablo de Tasmania es el sueño que la humanidad lleva anhelando desde tiempos inmemoriales, vencer por sí mismo el cáncer. ¿Cómo? Pues a través de una mutación genética que apareció en el ADN de los diablos y qué ha hecho a estos animales inmunes a esta enfermedad. Y todo ha ocurrido entre 4 y 6 generaciones del animal. Fascinante. Por primera vez se secuenció ADN exitosamente fuera del planeta Tierra. El hito fue culminado por el astronauta de la NASA Kate Rubins, que secuenció el ADN de muestras de ratón, virus y bacterias. Entonces, esta secuenciación, que tiene un principio idéntico a las que se realizan aquí en la Tierra, consiste en establecer el número y las posiciones de las bases nitrogenadas que forman el ADN, lo que permite un sinfín de cosas, pues se dispone de la receta exacta del organismo. Puedes programarlo, puedes predecir cómo será un ser vivo antes de nacer, qué enfermedades tendrá, o puedes utilizarlo para identificar a qué especie pertenece. Pero, ¿por qué necesitamos que esta técnica funcione en el espacio? Pues porque con ella los astronautas podrán diagnosticar enfermedades o identificar los microbios que crecen en la Estación Espacial Internacional, y determinar si presentan una amenaza para la salud. También será una importante herramienta para ayudar y proteger la salud de los astronautas durante las misiones de larga duración que, esperemos, algún día hagamos en nuestro viaje a Marte. Y, sobre todo, para los futuros exploradores que usarán la tecnología que probamos la semana pasada para identificar posibles formas de vida extraterrestres. Se anunció la detección de una potente señal de radio con un posible origen extraterrestre. Normalmente, en ciencia, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Y esto fue lo que pasó en este caso. La semana pasada se anunció la detección de una señal procedente del sistema HD 164595 en la constelación de Hércules, haciendo saltar las alarmas mundiales. El SETI, la institución que posee la única detección cuyo origen alienígena no ha podido ser falseado, la señal WOW, se puso rápidamente a trabajar en el asunto. La señal parecía haber sido emitida con una potencia y una longitud de onda del todo inusual. Es como si se hubiera lanzado intencionadamente ya que se salía del todo de lo que cabría detectarse. Además, no encajaba con ninguna fuente natural de emisión. Todas las características indicaban que dicha señal no podía haberse generado sola de forma espontánea. Lo que llevó a los expertos del SETI a una conclusión lógica y deseada. Algo podría haber estado mandando una señal desde muy lejos de forma consciente. Había otra opción, era por error la detección de una señal terrestre. ¿Y cuál de las dos fue? Pues, como hemos dicho al principio, la más simple. Una simple interferencia de un radar militar. Por lo que, de momento, seguimos escuchando el silencio del universo. Al menos, de momento. Y hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, deja un me gusta. Suscríbete si es la primera vez que vienes a C de Ciencia. Y no olvides compartir el vídeo. Por otra parte, nada más. Y recuerda que tienes, como siempre, los links hacia todas las noticias en la descripción, aquí abajo. Por si quieres saber un poquito más, que nunca está mal. Y nada más, nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós. 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 Adiós.